Continuamos en Canal 7 Noticias y le agradecemos la visita a la Intendente Doctora Erika Revisa. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Nelson. ¿Un poquito más relajada hoy? Sí, un poco más tranquila. Bueno, ha viajado últimamente, va, así duvamente lo hace, pero una reunión muy importante la última que ha tenido. Sí, nos invitaron a participar de la reunión ampliada de gabinete. Y bueno, la verdad que fue muy bueno estar. Había funcionarios de todo el país. Eso fue en Buenos Aires. Fue en Buenos Aires, en el Centro Cultural Kirchner. Había gobernadores. Había gobernadores de las provincias. También, bueno, abrió la reunión del equipo Peña, Marcos Peña. Y después no pudo llegar el gobernador Cornejo de Mendoza. Estuvo el gobernador Colombi de Corrientes y Morales de Jujuy. Que expusieron, que presentaron un video de todo este año y medio de gestión. La gobernadora también hizo lo suyo. La Reta también. Y cerró, bueno, estuvo la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, como dije. Y cerró el presidente Macri. Una reunión muy importante. Aparte, justo hace horas también tuvo el acuerdo de la gobernadora con los gremios docentes también. Sí, la verdad que, bueno, gracias a Dios se terminó el conflicto y eso hace muy bien al país. Y, bueno, todo en un marco de tranquilidad. Y era lo que todos esperábamos, los argentinos. Erika Revilla hace un año y medio, un poquito más, estaba en la calle de una ciudadana. Hoy es la intendente. Este año y medio aproximadamente, mes más, mes menos, de la nueva función. ¿Cómo lo, qué cambios viviste? Si podemos explicarlo. Y, bueno, muchos cambios. Sensaciones. Sí, muchos cambios porque la verdad que compartía más tiempo por ahí con mis hijos antes. Y estaba más en mi casa, sobre todo al mediodía. Y, bueno, hoy tengo una responsabilidad enorme y una tarea que es muy intensa. Comienza muy temprano a la mañana, que eso, lo bueno es por lo menos compartir el desayuno con mis hijos. Y, bueno, llevar a Pilar a la escuela. Y después vuelvo a la tardecita anoche, muchas veces muy tarde. Pero... O días que no vuelves porque viajás. Claro, hay días, sí, muy pocos porque, por ejemplo, el martes cuando fuimos a esta reunión, salimos, viajamos a las 3 y media de la mañana y volvimos a la noche, volvimos a las 11 de la noche. Eso también es agotador porque hay que andar de un lado al otro. ¿Se pierde un poco el contacto normal, amistades, familia, lo vas dejando de lado por la atención del trabajo que estás haciendo? Sí, yo trato generalmente, salvo que haya alguna actividad, bueno, que sí, a veces lo hay. De los sábados y domingos, resguardarme con mi familia, a veces con mis tías, que es muy poco. Y con las amigas, siempre los sábados a la noche, cuando puedo, lo reservo para eso. Sí, no es lo mismo y se ha dificultado, pero la verdad me gusta mucho lo que hago. Lo hago, como siempre digo, con mucha vocación, pero por sobre todo con mucha responsabilidad. Los que te conocemos sabemos realmente que es cierto lo que estás diciendo. Creo que es como decís, a veces desenchufarse el fin de semana es como que es un cable a tierra para poder entrar el lunes nuevamente. Sí, aunque generalmente uno no se desenchufa porque por más que uno esté en casa... Está pensando lo que va a ser el lunes. Sí, está pensando y la cabeza ruede de rueda, pero bueno, trato de, qué sé yo, de ponerme a acomodar la ropa o planchar o hacer cosas adentro de mi casa, como estar con los chicos, hacer una comida que por ahí no puedo hacer en la semana. Y al complicarte, ¿te gusta este trabajo mucho o te gusta, vos decís, pienso y era lo que pensaba? Sí, era lo que pensaba porque la verdad que cuando comencé, si bien iba al comité y escuchaba y durante muchos años, o acompañaba a Pablo y empecé en la tarea de concejal, me gustó mucho, nunca imaginé que me iba a gustar mucho esa tarea. Más allá de que todo lo que he hecho en mi vida lo he hecho con pasión, disfrutando lo que hago, porque me parece que uno tiene que ser agradecido. Y la verdad que no, que era lo que esperaba. Bueno, muchas veces se dan situaciones como la emergencia hídrica que a uno también lo excede. Y la verdad que la he pasado mal, como todos la hemos pasado mal. Pero bueno, siempre saliendo adelante y la verdad que nunca me sentí sola, siempre acompañada. Y también son grandes desafíos que te hacen fuerte, que te hacen sentirte preparada para todo. Sí, porque son desafíos que aparecen inesperadamente. Sí, sí, claro que sí. Como el tema de inundaciones, que nadie pensaba que en el verano, en tres días, iba a llover tanto o que se iba a caer el puente. Sí. Son cosas inesperadas. Sí, claro, y la sensación de que el agua empiece a venir y bueno... Esa es inspiración. Esa es inspiración, sí. Pero bueno, gracias a Dios estamos bien. La verdad hemos tenido que lamentar solamente la pérdida de un puente, de varias alcantarillas, pero bueno, de un puente para nosotros con muchos afectos de años, que bueno, ahora se va a empezar en agosto la reconstrucción del nuevo puente. Pero bueno, es la vida. Es la vida con las cosas buenas y con las cosas malas. Son los imponderables del trabajo, a lo mejor. En este caso, justo al ser la primera dama del distrito, la que tiene que mandar y tomar las decisiones, tomar decisiones en momentos complicados. Sí, sí, y por ahí, bueno, como todo, uno siente que por ahí ha sufrido en algunos casos poco acompañamiento o algún tipo de agresión, pero yo siempre respondo con trabajo, poniendo la otra mejilla, porque la verdad que es lo que me enseñaron en mi casa y voy para adelante. No me detengo en eso. Yo vine acá y la gente me eligió por una misión para hacer las cosas de lo mejor posible, para hacer el bien, para que cada uno de nosotros vivamos mejor y eso es lo que voy a hacer en estos cuatro años. Erika, si viene la primera elección de que sos intendente, más allá de que sean concejales, la primera elección, ¿han trabajado? ¿Cómo están? Bien. Han trabajado, perdón, en la parte grupal, en la armada lista, exacto. Sí, hemos trabajado con todas las localidades, en este caso ha trabajado el Frente Cambiemos, el Partido Pro y el Partido Fe también se ha incorporado en la lista y la verdad que, bueno, empezamos a hacer reuniones, hoy tenemos otra y lo primero que hicimos era sentarnos y ponernos a conocernos, a contarnos de dónde veníamos cada uno de nosotros, a contar qué es lo que queríamos, qué es lo que esperábamos, por qué estábamos acá, qué nos había llevado a conformar esta lista, porque me interesa y es muy importante para mí, primero este reconocimiento de nosotros mismos, de saber a dónde queremos llegar, a dónde apuntamos con ser concejal, no es un paso transitorio, ser concejal es una responsabilidad enorme, es pensar en la gente, es llevar propuestas, es trabajar intensamente, es querer el distrito y quererlo mejor. Es por eso, al igual que Consejo Escolar, es por eso que la primera vez hicimos esta reunión de forma personal, de decir, bueno, a ver, de dónde venís, a qué te dedicás, bueno, y fue un trabajo importante. Sí, conocerse, sí, conocerse, y bueno, contar desde nosotros, estábamos con Enrique, los dos del equipo, para transmitirles todo el trabajo de este año y medio, de contarles todo lo que habíamos hecho, la cantidad de obras, todas las gestiones realizadas, todo lo que habíamos logrado, todo lo que estaba por venir, ponerlos en conocimiento, más allá de que están comunicados por los medios, y que hicieran todas las preguntas que siempre se manejaran con total libertad, y que se sintieran cómodos en este espacio, y que realmente disfrutaran, y que sean conscientes de que estaban ahí porque tenían ganas de ser concejales. De que sos intendente, tu buen contacto con la gobernadora, la atención, lo hemos visto, ese buen feeling, se han hecho horas en el distrito de Reynales, ¿te parece que se hizo lo suficiente? ¿Que falta? ¿Que querías más de lo que se hizo? ¿Que se hizo menos? No sé. Sí, yo considero, y por ahí me sorprendo, que la verdad que estemos tan bien vistos, y que estemos tan bien posicionados, nos miran mucho desde Provincia y de Nación, Arenales lo quieren, lo quieren, y permanentemente nos están tapando de obras, y para mí eso es un orgullo enorme, trabajar en sintonía con la provincia, con la Nación, la verdad que nos estén ayudando en todo momento, pero no solo en obras, sino con un acompañamiento personal, un acompañamiento de apoyo, que eso es muy valioso. Hay un grupo de personas en la provincia de la Nación, humana, que trabaja pensando en la gente, porque yo lo vivo, porque en cada reunión que yo voy, hasta me sirven de contención, es muy importante, sobre todo con la problemática, o con los temas que uno lleva del distrito, pero la verdad que yo soy de aquellas personas que nunca siento que es todo suficiente, sino que espero más, considero que se ha hecho mucho en un año y medio, pero que falta mucho más, que vamos por más, y que hay que trabajar, que no hay que bajar los brazos, que todos los días es un trabajo incansable, y eso es lo que le pido también al equipo. ¿Qué obras son las más importantes de lo que se hizo desde tu punto de vista? Una de las obras esperadas es la Ruta 50. Yo cada vez que la transito digo, ¡qué placer! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué tranquilidad! Nosotros asumimos y a los dos meses ya estaban repavimentando, porque lo que se había hecho anteriormente, generalmente era un rebacheo así por arriba y se rompía todo el tiempo, y ahora vos ves y transitarle y decir, ¡Dios mío! ¡Qué seguridad que me da! Que no tenga un accidente, que no rompa una cubierta. La verdad que uno lo valora, porque a lo mejor si fuera que nunca tuvo una ruta rota y pasa siempre por esa ruta, no lo valora. Pero como nosotros vivimos el antes y el después, hoy da placer transitarla. Y cuando esté terminada y señalizada, la verdad, y lo que se ha peleado por esa ruta, la cantidad de firmas que se han levantado, durante muchos años se ha peleado. Entonces, entrar en la gestión y que a los dos o tres meses ya comience esa ruta, para mí fue uno de los placeres más grandes de la gestión, de sentir... La satisfacción. Claro, y que yo podía ser un instrumento para hacer el bien, porque es lo que a uno lo hace sentir feliz. Es lo único que yo espero, de poder ser el instrumento para poder lograr cosas. Y después la ruta Ferré Ascensión, que es una ruta que me puse y dije, no puedo parar hasta conseguir esta ruta, no voy a descansar hasta no tener esta ruta. Vimos la cara de alegría y de emoción cuando la anunciaban en Ferré. Sí, sí, me emocioné mucho. Vimos eso en tuyo. Sí, porque la verdad que se ha acercado gente con vivencias personales sobre esa ruta, entonces la sentí propia, sentí como un proyecto personal, la prometí en promesa, porque la verdad la sufrí, y cada funcionario que venía, hasta el vicegobernador en campaña, lo hice transitar esa ruta, diciéndole que íbamos a ver, a conocer, entre Ascensión y Ferré, y lo llevaba con la excusa, porque no es lo mismo que te la cuenten, a que la vivas. Y uno la pasa de vez en cuando, el que la pasa todos los días, el que va a trabajar, cuando pasa una ambulancia, entonces las cosas duelen. Sí, sí, las necesidades. Las necesidades. Entonces la verdad que por eso me emocioné, me emocioné en ver la cara de la gente grande que por ahí pensaba que nunca lo iba a ver. Entonces no veo la hora de que ahora en agosto la máquina esté ahí para poder disfrutarla, y no es un logro personal, es un logro de todos, porque todos hicimos fuerzas para lograr que esa ruta se concrete. Entonces son 16 kilómetros de esperanza, de ilusión, esa carpeta del proyecto, que ellos después, bueno, junto con Hidráulica, modificaron todo en el sentido de tener la seguridad y con vialidad. Esa ruta transitó, no sé, no quedó ministerio, no quedó funcionario en que tuviera esa carpeta en la mano, porque la verdad iba por todos lados y bueno, y ahora también estamos apoyándolo a Claudio en la ruta 45 de la Angelita, la de Arrojas. La terminación. La terminación, que son 18 kilómetros, que es el pavimentación. Pero según el informe de vialidad está también acordado. Sí, lo que pasa es que es un monto más alto porque es pavimentación y lo nuestro es repavimentación. Pero claro que sí, pero bueno, uno siempre que nos vamos o nos encontramos me dice, dame una mano con la ruta. Obvio, porque nos beneficia a todos, porque lo que queremos es hacer las cosas. Bueno, y después yo siempre decía que una de las localidades más olvidadas es Arribeños, siempre. Es como que me parecía que los gobiernos anteriores no habían puesto la mirada en Arribeños porque a la hora de ir a ver y bueno, veíamos y decíamos a ver, Cloacas, uy, mirá, Arribeños no tiene ni una cuadra. O a ver la energía, uy, mirá, Arribeños tiene una línea de 13.000 y las otras localidades de 33.000. Entonces, decíamos, ¿cómo? Y empezamos a pensar en Arribeños y empezamos a pensar en Arenales, empezamos a pensar en Ascensión, en Ferré y en La Angelita y en todos los lugares, en kilómetros, en todos los lugares chicos, como así también en aquellos lugares donde hay situaciones marginales o barrios que por ahí son los que nunca le han llevado ningún servicio y que son los primeros porque por ahí siempre se pone el acento en los últimos barrios y también están aquellos que fueron los olvidados que son los primeros. Entonces, queremos trabajar para todos. A veces no alcanza ni las horas del día ni el tiempo transcurrido, pero la verdad que lo hacemos lo hacemos de corazón, lo hacemos llevando lo mejor, lo de las pantallas solares, estas energías renovables, la verdad que también fue una satisfacción enorme porque hacía cuatro años estaba la subestación en Arribeños. ¿Tenés fecha ya de inauguración? Están funcionando ya. Las pantallas ya están funcionando. Son 1.840 pantallas solares. No hemos tomado dimensión de lo que tenemos en Arribeños. es el único parque solar más grande de la provincia de Buenos Aires porque son muchísimas pantallas, son pantallas de producto alemán, tienen una calidad, un diseño que lo que pasa es que toda la carpeta fue trasladada a casa de gobernación y estamos esperando que la gobernadora quiere venir ella a inaugurarlo, entonces estamos esperando que ella por una cuestión de agenda nos diga cuándo va a venir, pero las pantallas ya están funcionando. y la verdad que bueno, ya seguramente Arribeños nos contará de los cambios y de lo que ellos sienten. Y progresos que a lo mejor va a tener obviamente. Y progresos porque nosotros lo que queremos es, esto va a generar inversiones o que las empresas apuesten, han venido por ahí vecinos, chicos jóvenes de la localidad de Arribeños que me decían nosotros queremos, estamos con un fábrica y queremos un emprendimiento y queremos que nos apoyen porque vemos que las cosas se están haciendo y la verdad que es una satisfacción personal, del equipo, que vos decís, se está moviendo y nosotros lo que queremos es esto, traer desarrollo. Y nos parece que lo primordial son las cloacas, el gas, la energía, porque sin esto no podemos lograr ni fuentes de trabajo ni desarrollo. Las cosas más esenciales. Las fuentes, las cosas más esenciales. Bueno, o sea, recién va un año y medio. Sí. Bueno, con muchas ganas y te veo con más ganas que el comienzo. Sí, porque la verdad que me fascina y cuando voy a un ministerio o me llaman por teléfono y me dicen, Erika, te vamos a mandar esto, o Erika, va a ser, es una emoción que me corre por todo el cuerpo porque digo, trabajo realizado, es el fruto, es el esfuerzo, hay un equipo que trabaja incansablemente para lograrlo y la verdad que es un disfrute y a veces cuando las cosas no, nosotros, claro, venimos con esta ola y queremos que todo sea rápido y a veces las cosas no se dan, pero decimos, bueno, tenemos que seguir, hay mucho que va a venir, hay mucho que por ahí no hemos llegado con todas las soluciones porque la demanda es grande y porque, bueno, queremos lo mejor, por ejemplo, qué sé yo, nos da placer ver las calles pavimentadas, no sé, el otro día me paró una mamá y me decía, mi hija pensaba que no iba a poder pintar la calle con los 15, que cumplía los 15 años, mirá que cosa que vos decís, nunca se me hubiese puesto a pensar o a ocurrir y la verdad, las mujeres, que somos las que por ahí sabemos lo que es la tierra dentro de las casas, la padecemos, decíamos, qué satisfacción tener el pavimento, cuando llueve, que podés salir, la verdad que son cosas que hacen bien, mejor están de vida, sí, mejor están de vida, así que bueno, ojalá podamos traer viviendas al distrito, podamos traer más empleo, la verdad que lo que quiero es lo mejor, quiero que nos tengan de ejemplo, que nos miren como un distrito desarrollado, como un distrito limpio, por sobre todas las cosas, viste que el otro día en la Bohemia ocurrió un accidente porque yo además los sábados de la noche siempre pienso que bueno, que estemos bien, que no ocurra nada, que no pase nada, entonces el domingo lo primero que hablo, llamo por teléfono, pregunto, bueno, encima estoy al lado de los bomberos y bueno, sentís, claro, sucedió el domingo que hubo un accidente, que salían las ambulancias, que salían los bomberos y la verdad que me puse a pensar y nos pusimos a pensar y me alcanzaron un proyecto importantísimo, interesante y hablamos con el dueño de la Bohemia y hablamos con la policía y nos pusimos a trabajar en un proyecto muy bueno por el tema de prevención en el alcohol, es colocar una pulsera a la entrada de la Bohemia para los conductores, es regalarle la bebida sin alcohol durante toda la noche y después a la salida al hacerle la colemia al conductor con una pulsera. Antes que suba. Antes que suba el vehículo y después en caso de que la alcoholemia le dé negativa al próximo sábado regalarle la entrada previamente, o sea, un incentivo para que el chico Buscarle una solución. Claro, para que el chico que maneje, la verdad que nos estaban dando accidentes a la salida y esto también aumentó la preocupación, o sea, siempre estamos pensando en... Sí, los que somos padres obviamente. Sí, pensamos en la calidad de los chicos, o sea, nadie quiere que los chicos que haya un boliche fuera del distrito y que tenga que salir la ruta. Bueno, si lo tenemos, tratar de trabajar. Nosotros siempre tenemos reuniones con el dueño de la bohemia, tratamos de cuidar a los chicos y bueno, también pedimos a las familias, a la sociedad que hagamos todos en conjunto lo mejor. Pero bueno, se nos van ocurriendo cosas, lo charlamos, vemos si es viable, lo consultamos. a veces las cosas salen bien, a veces las cosas salen mal, no somos perfectos, pero tengan la plena seguridad que lo hacemos con vocación, con satisfacción. Yo, todos los días cuando llego a mi casa digo, bueno, hoy me siento bien porque pude lograr cosas y otro día digo, bueno, mañana lo lograremos. También me da mucha satisfacción y lo digo porque la verdad que me toca en lo personal cuando hay problemas de salud que el Estado o que nosotros podamos estar presentes en ese lugar porque quienes lo pasamos sentimos la importancia de esto, de estar al lado, de estar presentes, de que cuando pasa a decir lo que necesites acá estoy. Sí, apoyar. Apoyar, aunque sea una mano de decir, bueno, yo estoy en una situación, en un distrito nos conocemos todos, entonces estoy en una situación desesperante, bueno, que vos sepas que tenés un teléfono, no sólo en lo material o en conseguirte desde nuestro lugar lo que podamos sino también desde el corazón. Estamos para acompañarte, estamos para hacer un trámite, para llevarte, para, me parece que nos tenemos que cuidar entre todos que eso es lo importante. Sí, seguramente porque realmente es lo que le puede servir a cada uno que necesite. Tener a alguien que te dé una mano cuando lo necesitas en casos de enfermedades es más todavía, me parece. Sí, yo creo que tenemos que revalorizar y le tenemos que también inculcar a nuestros hijos y nietos y a los chicos, a los chicos del futuro, la solidaridad, el afecto por el otro, el no ser individualista, en los valores. Sí, el trabajo en conjunto y por el otro. Me parece que a mí el trabajo grupal, el trabajo de instituciones, en bibliotecas, en obras públicas, siempre pensando en el grupo, en la gente que menos tiene, me parece a mí. Ayuda mucho, qué sé yo, ir a servir en una comisión, ir a vender una rifa, trabajar en una iglesia, hace bien a uno, le hace bien al alma. Entonces, esas cosas que son gratificantes. Se introduce dentro de la sociedad. Tal cual, tal cual. Y más que, no sé, me ha pasado muchas veces que uno por ahí no está bien o está con problemas en casa. Te cambia el ánimo. Claro, te cambia el ánimo. Vos salís de tu casa y vos decís, mira, yo ya... O tener compañeros que te hacen reír un rato, te divierten, también. También, también, buen compañerismo, sí, claro que sí. Pausa y cuando volvamos le preguntamos a la Intendente la lista para estas elecciones a concejales.